Hola, soy Analia Saldías, soy del barrio Calle Ciega, número 10, y hoy estoy acá para comentarle lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Yo tengo a mi nena de dos años, mi bebé de cinco meses, y el día miércoles, él cayó internado. Le salieron unas manchas en su piel, en su brazo y en sus piernas, unas manchas que empezaron con puntos rojos, después se pusieron fucsia y en el hospital no sabían cómo tratarlo. Me dijeron que era una enfermedad que podía venir como del agua, como del aire, pero yo creo que del agua no puede ser porque el agua la vienen a ver y supuestamente está bien el agua, no tiene nada, entonces el agua no puede ser. Mi nene con esa enfermedad se le pudo haber ido a los riñones, lo podrían haber trasladado porque el hospital de Aachen no tiene, no tiene cómo tratar con esa enfermedad y estaba desesperada porque fue horrible, su cuerpo está todo manchado, ahora recién se le están yendo las manchas que le tardan tres semanas en irse. Y es horrible vivir acá, este barrio está hace más de 85 años acá y es horrible en las noches, de las dos en adelante se puede escuchar los ruidos, cómo golpean los martillos, no sé qué harán pero es imposible dormir acá. A familia le molesta mucho porque es un infierno vivir acá, era un barrio tranquilo antes, estamos en zona de Chacra, más allá de la ruta antes no se sentía, no se sentía ruido más allá de los autos, pero ahora no, es imposible. En el día es un olor azufre, es el olor fuerte, no se puede explicar el olor. Y yo los invitaría a que vengan, los invito a que vengan, que se queden una noche, porque más de una noche no van a aguantar. No nos dan bolilla porque es cierto, no nos dan bolilla, tenemos muchas quejas. Somos alrededor de 20 familias que vivimos acá y no nos dan bolilla. ¿Y por qué no nos dan bolilla? Porque nosotros somos familias humildes, personas que tenemos casas de madera, de nylon, que el techo son nylon, entonces no nos dan bolilla. Porque nosotros no tenemos el dinero como para acudir a abogados buenos o esas cosas así. Nosotros sufrimos mucho, acá no es que nosotros hacemos paro o empezamos a pedir ayuda a los medios porque tenemos ganas porque estamos al cohete, sino que estamos viviendo una situación fea y es horrible. Ahora empezó con el tema del embarazo, que eso es lo que me da miedo, que yo el primer embarazo la pasé re bien. Ahora vengo con complicaciones y también lo veo en mis sobrinas, que tuvieron bacterias donde le agarraron convulsiones, fiebre, vómito, y es cosa que asusta. Porque yo tengo a mi hijo, voy a tener mi otro hijo y no quiero que eso le pase a mis hijos. Más que nada, hasta mi nene que tiene 5 años todavía está peleando con una alergia que no se le puede ir, que no sabemos si es por el tema de la petrolera, porque yo lo llevo al dermatólogo, me dicen que es alergia de gatos, le dicen que es alergia de la tierra, le dicen, cualquier dermatólogo le dice distintas, diferentes cosas, pero nadie me puede dar una certeza de que viene. También cuando nosotros con mi hijo vivíamos acá, tuvo problemas respiratorios, broncoespasmos, también fiebre, vómito, y yo cuando mi mamá me empezó a decir que los problemas eran de la petrolera, yo sí, donde yo tenía mi marido yo me lo llevaba, pero yo seguía viendo las cosas que pasaban acá y me daba cosas, porque ahora volví yo para acá y ahora me está pasando a mí y veo que acá en el barrio están pasando por enfermedades diferentes, pero de que el pozo está activo hay enfermedades, cuando no está activo acá no pasa nada, o sea, no hay otra manera de explicar por qué la gente se enferma, sino que cuando están activos la gente se enferma y cuando no pasa nada está todo tranquilo. Nosotros pedimos más que nada que vengan a ver, que estén acá, que manden médicos, que vengan y se den cuenta que la petrolera enferma, a gente grande, a gente chica, gente que nunca sufrió de nada, ahora tiene dolor de cabeza, o enfermedades de pox, cosas que acá nunca se vio, alguien era en el barrio donde no se enfermaba nadie, y ahora están todos enfermos, y no por la pandemia, sino por otras cosas que se quieren lavar las manos cuando uno quiere reclamar. Y usted va a entrar a la casa de mi mamá, el piso está todo roto, que eso fue al principio de la primera queja que hizo mi mamá, el piso todo roto, las paredes que mi mamá también se le cayó, que le tuvieron que hacer una pared nueva y ellos no se la pagaron, lo tuvo que pagar ella, y eso no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros, que nosotros trabajamos el día a día, como dijo mi tía Analia, mi mamá trabaja por nosotros, mi hermano trabaja por nosotros y no va a estar pagando medicamentos que apenas nos alcanza, que nos enfermamos por culpa de ellos, pero nosotros tenemos que comprar los medicamentos. Quisiera que hagan algo, que vengan a vernos, que vean la situación por la que estamos atravesando, la preocupación de cada madre, de cada abuelo, de ver los nenes, de nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos, de que cada vez esto está empeorando, que va de mal en peor, no podemos vivir tranquilos, no sabemos con qué lo vamos a encontrar el día de mañana, tenemos vecinas, mis hijas, mamás embarazadas, que están corriendo riesgo, que los bebés, o pueden nacer enfermos los bebés, o tienen problemas ellos, los análisis dan alterados, dan mal, no tenemos una buena respuesta, lo dicen que el agua, lo echan la culpa así, o directamente no los dicen de qué proviene. Nosotros queremos saber o queremos que hagan algo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestras mamás que están embarazadas. Estamos cansados, queremos una respuesta, ya sea de quien tenga que darnos, pero necesitamos que nos respondan y que nos digan qué está pasando, por qué tantas enfermedades, por qué el pozo trabaja y sin darnos respuesta, trabajan día y noche, no se preocupan con la gente que vive acá. Para ello, ellos dicen que no molestan y a nosotros sí nos afectan, tienen que estar acá para poder vivirlo, para poder sentirlo, que hay noches que no se pueden dormir, gente que amanece y gente que al otro día tiene que trabajar y se levanta como puede, con sueño, confiar acá, porque no en la noche no quieren un buen descansar. Bueno, hola, mi nombre es Ica, soy Ana Vía Sandías, soy del barrio Cayo, vengo a comentar y hoy estoy en la calle Ciega número 10 y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle. Ciega número 10 y estoy en casa de uno de mis vecinos de la calle,